Lluís Dumén Aquimuntané fue uno de los padres del modernismo en Cataluña. Fue arquitecto, revolucionario, humanista, diseñador, un innovador. Miró al mundo con ojos nuevos. Lluís Dumén Aquimuntané fue uno de los primeros. Es hora de descubrir el legado de un arquitecto pionero. Vive el modernismo. Centenario Lluís Dumén Aquimuntané. Descubre Barcelona de nuevo.